Mañana 16 de octubre es el Día Nacional de las y los Profesores en nuestro país. Conmemoración que se da en el marco también de la manifestación que tuvieron hace unos días atrás frente a este paro nacional en rechazo al veto presidencial al proyecto de titularidad. Un proyecto que les entregaba mayores garantías y derechos también al interior de los diversos establecimientos y que siendo aprobado y despachado por el Congreso el Presidente de la República, Sebastián Piñera decidió vetarlo casi en su totalidad. Sin embargo, quisieron conmemorar este trabajo arduo que han tenido durante el último tiempo, principalmente en pandemia en donde el sistema híbrido y el sistema virtual han entregado diversas complicaciones tanto para las y los estudiantes como para los mismos docentes. Hay que destacar también que, por ejemplo, la UNESCO reconoce el Día Nacional del Profesor el día 5 de octubre, que fue fijado en el año 1994. Sin embargo, nuestro país se celebra este 16 de octubre porque fue en el año 1974 cuando se crea el Colegio de Profesores y Profesoras en nuestro país y frente a la fundación de este gremio es que se celebra este 16 de octubre el Día de las y los docentes. Tuvimos la oportunidad de conversar con Juan Reynoso, quien es el secretario del Colegio Comunal de Profesores de San Antonio quien destacó esta importante labor que han desarrollado al interior de las aulas y más que el Día del Profesor, quiso recalcar que es el mes de la docencia considerando que el 1 de octubre fue el Día de las y los asistentes de la educación. Pasemos a revisar el detalle de sus declaraciones. Más allá del mes del profesor, nosotros creemos que es valioso conmemorar el mes del trabajador de la educación ya que el 1 de octubre también estamos celebrando a nuestros colegas, compañeras y compañeros asistentes de la educación. Tenemos un acto, una actividad cultural en la cual contaremos con, además de algunas visitas e invitados especiales un show para todos los profesores y profesoras colegiados que pertenecen al gremio de Can San Antonio a cargo de la actriz Estela de la Luz, quien nos va a hacer un show de stand-up y de música, tangos, boleros y finalmente cerraremos con un cóctel en homenaje a todas y todos los profesores de nuestra comuna que participan en el Colegio de Profesores. Ahí estaba también el anuncio que hacía Juan Reynoso, secretario del Colegio de Profesores Comunal de San Antonio que se refería también a esta actividad que tienen ya en estas horas de la tarde en el Centro Cultural de San Antonio en donde los profesores que están colegiados tendrán una actividad bastante importante, bastante bien bonita con la participación de la actriz Estela de la Luz, quien va a realizar ahí un poco de comedia, un poco de música también para poder festejar a las y los docentes de nuestro país. Por otra parte, Marcelo Cornejo, secretario del Colegio Comunal de Profesores de San Antonio quiso entregar en nombre del gremio comunal un saludo y un abrazo fraterno a todas las y los docentes de nuestra comuna y también de nuestro país, quienes tienen una trayectoria bastante larga al interior de las aulas de clases. Pasemos a revisar este saludo que quiso entregar Marcelo Cornejo, secretario del Colegio Comunal de Profesores de San Antonio a las y los docentes del gremio. Sí, saludamos a todas y todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, en especial a la y los docentes que han cumplido una función enorme durante estos dos años de pandemia y donde toda su trayectoria está dentro de la sala de clases y con compañeros y compañeras dentro de sus diversas formas de organización. Como comunal del Colegio de Profesores de San Antonio les damos un abrazo fraterno, que sigamos la lucha y que sigamos también organizándonos en diversas acciones. Ahí estaba la participación de estos dos integrantes del Colegio Comunal de Profesores de San Antonio quienes hacían mención a la gran labor que han realizado durante toda su vida también al interior de la sala considerando que son ellos quienes forman a los futuros profesionales y también trabajadores de nuestro país considerando todo esto que a raíz de la pandemia han tenido que enfrentar una serie de problemas principalmente frente a las diversas deficiencias que se han presentado en el sistema recordemos también que hace unos meses atrás la diputada San Antonio Camila Rojas entregó una acusación en contra del Ministro de Educación la que no contó con los votos necesarios en donde también se exponía la vulneración también que estaban viviendo los diversos profesores al interior de las salas frente a estos recursos que no estaban llegando para entregar mejor enseñanza y de calidad también desde sus respectivos hogares. Sin embargo queda fijado ya este 16 de octubre en nuestro país como el Día Nacional de las y los Profesores en nuestro país dado que fue la fecha en que se fundó el Colegio del Gremio en nuestro país hacemos la invitación también a todas las personas y entregamos un saludo a todos las y los docentes de nuestra Comuna de San Antonio y también del país por la gran labor que han enseñado al interior de las salas educándonos a lo largo también de nuestra estadía como estudiantes en los diversos establecimientos educacionales Esa es la información que tenemos ya a esta hora de la tarde para Canal 2 y Radio Chilene FM